Bueno, así es, pues aquí continuamos con otro video más, Noemí dijo sí, pero no sé si entendió por qué, pero igual... Leó el suspiro de Laura Ya acordó Bueno, pues aquí como ustedes pueden ver, bueno, vamos a buscarle el desenfoque porque a mí me gusta que ustedes salgan chuladas Bueno, necesito que Laurita se pase para allá con Esteban, ahí para donde está Carmelo Bueno, por ahí Esteban ya se incorporó al grupo, pues hoy estamos en un día muy feliz, pues la verdad está la fecha, me olvido qué fecha es ahora Pero ven que estamos aquí hoy en este día Pero saluditos para todos los amigos que nos ven a esta hora del día, muchas bendiciones Y por ahí conseguimos un guacalito Pues decirle a los amigos que pues, es que no estamos sentados porque somos jaradas grandes Si no, pues la verdad, se pierdan más bien los mangos Ajá Vaya, mire, por los que tal vez más antes vieron algunos, verdad, estos guacalitos de morro Ajá Porque son antiguas Y aquí estaba, pues lo ocupan ahí para sacar agua Este es el tío de Carmelo, viene a traer agua aquí Bien bonito, bueno Esteban, ahí Laura le está reclamando porque no sé qué, que el budín, que no sé qué No, porque yo le estoy reclamando porque le digo, pues a ver, que han dado cientos, por eso los días, los días Y Laura es celosa, Laura es celosa No, tiene razón, no, Ramón, si va a ser hipoteca, pierde como ciertas personas que van por ahí no dicen palabra Ah, exacto, yo le dije a ella Pero yo no, 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 nada mal No, claro que no, pues por allí lo vimos pasar que iba con la mamá para aclararle a los amigos suscriptores Para que él, pues, no se podía venir a pie de abajo tampoco, va Y aprovechaba por allí para tirar la vista también Sí, por allí, pasaba comiendo ahí por un comedor ¡Horror! me dijeron Pues sí, entonces ¡Horror! ¡Horror! Entonces, este, solo tendrá, o sea, acompañarán de sales, los manguitos, o habrá otras cosas allí Chile Pues Chile, esa ya, aquella cosa que está allá al frente, ve que tiene, don Ramón Está, está retirado Y que fea, nadie es fea, todos somos bonitos Claro, todos somos lindos Exactamente, don Ramón Aquí en que una, hay personas que dicen, miren, que fea, pero para Dios todos somos bonitos ¡Ah, no, 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 no! ¡Laura! ¡No, solo para Dios! Ajá Sí, sí, porque para ella vos sos bonito Laura, sí, porque ahí hay gente que no piensa y ahí tratan de ofender a los demás Y sin darse cuenta que todos valemos igual Así es Ajá Mira, don Ramón, yo te voy a decir algo, pues aquí Lo digo por mí, lo digo por muchas personas Dígalo Si sos gordito, te critican, si sos flaco, te critican Ajá, si sos moreno, si sos chile, igual te critican Ay, dicen esa señora, que gorda, que fea, bebé Pero como Pero si es flaquito, ay, no es que le tu mano va Pero como dice una canción, que no soy monedita de oro para caerle bien a todos Ajá Así es Fíjense que hay una cosa y es el peor error que uno puede cometer No aceptarse como es Ajá Sí, claro ¿Qué pasa, Mencho? A mí me gusta la persona que es ella gordita, sí Sí, que tienen vibradores El peor error El peor error El peor error Por qué De ron Porque dice que un es delgado Ajá Yo vi que me admiro, va a las personas que quedan gorditas Y yo me gusta, verdad Porque... Bonitas se ven, pues Ajá Bueno, yo he conocido a otras personas De que... Se autoestiman ellas mismas, que dicen Ay no, que se ponen una ropa, por qué ya he visto Se ponen una ropa... Ay, qué ridícula, me miro, qué no va a decir el vecino o el vecino como me miro de fiera y lo que hacen que entra a una depresión bien fea yo he conocido casos así yo les digo no hagan eso bueno si eso que la otra persona te da y que sea te ves si vos te sentís bonita te pongas lo que te pongas vos te vas a sentir bonito ya depresión a veces te viene hasta matar claro que sí sí que no comen y si comen lo vomitan y si empiezan con aquel trauma tiene que como yo lo que lo que pienso es que si si uno piensa que uno es feo hay que buscarse por hacer cosas bonitas por eso aunque no sea verdad pues como si nadie se lo dice uno solo que decírselo en el planeta tierra a veces hay personas que no 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 se valoran entre ellas mismas como son sino que a veces este sino que hacen es hacerse una cirugía eso es jugar como no me acuerdo como me están explicando este burlarse como de dios por lo que por lo que no aceptan como no sí porque dios nos ha hecho y único porque dios me hizo a mí quebró el molde el único ya yo digo que si usted que no está viendo y dice no yo soy feo pues preocupe por hacer cosas bonitas porque a veces la belleza este física no es la que importa sino la belleza interior no es por volver lo mismo que no es por ofender ni por nada pero de que te de que sirve tener un cuerpo de de mi universo como el millón como el millón cuando estoy en traje menor como un maniquí si tal vez tu mente y tu corazón no lo tiene bien entonces no sirve nadie y tal vez uno pues no es no es perfecto que tenga un cuerpo 60 90 60 pero el corazón que uno tiene es más grande que otra persona así que pues yo la verdad yo soy feliz como soy don ramón y me siento claro eso eso es lo mejor sentirse bien y ser feliz con lo poco que uno es que fíjate que aunque aunque uno porque yo a uno en que no quiera sentirse mal pero hay gente que sí lo es sentir mal sea como sea porque es como tres días por ahí andábamos este departo no hay amaya digital fue que hayamos salido y así me dijo la persona que me tocó el tomo hay que guarda medio señas que no come disculpenme la persona me lo dijo es seca pero es raro porque no es perfecto disculpenme le dije yo yo me acepto como soy de todos modos le dije así me hizo dios les sí claro y carmelo que dice usted va que somos bonitos carmelo si somos bonitos somos bonitos todos claro porque hay algunos que no lo arreglamos bien si eso es el problema porque ajá si es que a veces si es corto la persona es lo que me va a comer lo que me va a comer lo que me va a comer si es seco uno no se puede decir así porque yo soy delgado animal tostado que no comete y en tu mujer te va a aguantar hambre y dice que yo vaya vaya va por la familia mi familia es toda delgada y dice ese no come todo seco nosotros si somos exacto porque yo en ningún tiempo que me han visto gordo es que igual así es pues usted también me conoce yo todo el tiempo todo el tiempo hemos sido así modelos nosotros claro y yo por eso pique la que creo que es gordo yo no critico porque yo la veo bonita sea quien sea es que el problema es carmelo que aunque uno digamos que si yo cometo el error carmelo si yo cometo el error de criticar a alguien digamos que yo criticar a la noemi yo tengo hijos tengo hija me puede salir en ella y ya está Ramón que últimamente han habido personas de que yo ahora simplemente digo Dios hace justicia lo único que yo digo que a veces hay personas que nos han criticado a mi familia porque somos un poquito llenitas y a veces viene por detrás viene nadie porque a esas personas pues la vida les está cobrando lo que han hecho porque a veces como decimos uno uno dice yo soy perfecta pero no saben los hijos como van a ver realmente claro si es realidad porque a una hermana mía le hicieron un chiste por el niño que ella tuvo por gordito por gordito pero no lo que lo que salió fue que a ella le salió peor entonces a veces también ya de capitulo pues decirles que ya los manguitos ya están en proceso para para allá simplemente decirle a los amigos suscriptores pues que ajá no estamos hablando de mal de la gente criticona no que solamente allí puedes ver si ajá esto fue un mensaje de todos los chicos del Qplay para ustedes amigos suscriptores esperando que usted se sienta bien con su físico y recuerde y somos guapos pues lo que pasa lo que pasa es que no lo arreglamos eso es lo que pasa es que no lo echamos gel no lo echamos gel no lo echamos pintura ajá yo ya salido y me dijo una pregunta me dijo como así de vos que es seco estas no es que no como no ando mojado le vieron a decir usted yo digo ah si somos todos del cuerpo le digo yo mire don ramón riquísimo es como mirapo es cuba si mira es algo pesadita va hay que me disculpe si no es que si mire don ramón que amor chulada es que el me dijo no 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 que pasa digame que allí me iban a decir pero ya no dijeron diga la cuestión esta asi mira este cuando compre la moto vos te fijas como este grande me dijeron pare a mi como la depresiva me estaba matando y me dijeron que la moto para mi era muy grande porque di en chiv yo compre una moto bueno le dije a mi me gusta y vamos a ver que le hacemos entonces me dijeron que que no que rápido me iba a llevar allá por donde la que le hacen y entonces y ahora que me ven ya montado se han quedado asi mira nh si es que el todo es que uno mirame que vos te 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 criticabas por tu parte exactamente pero deja en ustedes que eso no es ningun implemento para uno Jacky cumplir sus sueños si porque esta casada ah queashi si se habiera quedado un no lo vamos a desarrollar de verdad más hay después vamos a ver ahí que ya tiene que montar en serio no la noemí y la noemí pues ya estaba practicando aprender en moto y vamos a aprender y ahorita todavía tiene garantía y vamos a hacer una prueba a darwin no es capaz de prestar a su esposa ya lo vamos a ver cambiando de capítulo y ojalá no va a tener arruinada la vez porque lo voy a dejar a partir me voy en el moto a ver si te voy a enseñar te voy a montar ahorita ya subimos a alguien pero algún día puede tener alguna si puede aprender pues pues si claro así es no si le voy a enseñar no si yo la quiero fíjese fíjese porque la verdad la quiero ir a meter a la pista el jabalí para que vaya a hacer cuartos de mi allí con otras cuartos suyos con otras racing pues si yo quiero que allí pues yo lo llevemos a un primer sitio pues si pero nosotros quisiéramos ver a la noemí a ver como le hace allí a motillos ajá como va laurita jajajaja no es que no puedo todavía no puede bien dice no solo una vez me han enseñado nomás y tu yerno no ha venido para ir a aprender en la delpa pues la verdad no le gusta prestar las motos no yo si te lo voy a prestar hey si eso si es realidad fíjate que hay quienes que son un poco delicados para prestar las motos yo cuando aprendí aquel que me esta viendo yo se que va a ver este video si sos delicado el chico hola porque me la toque y ya me estaba dejando que les pagara no para que andaba sucia las manos ay mira ramon ya estuvo le vamos a echar salita pero no si mira amigo sujito ahi esta el manguito mire para que vean no se pero yo se que le esta quedando el agua pero nosotros que culpa esta mas verdecitos eh mira ay mi amigo sujito si hay que echarle a migail yo se que te va a caer la lava la saliva la mas que va a caer la lava la saliva la mas que va a comer pero me trae la langa a ver que le estan criticando a dario no es que es comiendo los mangos que andaba mi amor bueno entonces hay que echarle ya la sal pues y a disfrutar ya de los manguitos no no ya estuvo no hombre se acuerda que cada desayuno hay grandes pocos de sal que ponen en el plato ajá a usted le gusta picar sal no es que la sal dicen que da sequia mire ramon se revuelve mire mmmm y ando sed yo don ramon ya vamos a tomar agua hay un pozo cerca sed sed? si da sed agarro muchacho ahi esta vez o no denle ya voy a agarrar yo despues mmmmm estan bueno mmmmm delicioso mmmmm un poquito de chile limon al guaste ay que rico si buenisimo todo ah que rico que digo mire papita adios las frutas estan ricas si y natural porque fresquecita 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 a veces cuando uno come todo agua de un mango feo ya en la puerta mire ajá Laura que le esta diciendo Esteban callese y lo diga ah y todavia no estan junto y ya la esta este mandando mire los baditos estan viéndome digo cuenten que me dijo Aggedre ah si dijo no me quieran que recaude ay pulito el cuate su boca si mi amigo guatemala a 같은 pero qué rápido te diste por vencida o porque no te quieres te vas a buscar otra bueno terminamos el vídeo y lamentablemente pues están pasando cositas ahí en el próximo vídeo pues vamos a platicar ahí con laura y esteban cómo están las cosas de todo lo que pasó la vez pasada porque yo sé que hay mucho de qué hablar saludos para todos y nos vemos en un próximo